Bueno, estamos viendo una ley muy interesante, que es el poder darle a todos los CARs privados una ayuda del gobierno. Y me da muchísima pena que una vez más la ministra de la mujer o el ministerio de la mujer no viene. Siempre que se trata de niños, ellos nunca vienen. Es como que si los niños no existieran. Nosotros le hicimos llegar la invitación porque es un tema importantísimo. Estuvieron la Constitución del Pueblo, estudió el representante de otros ministerios, el Ministerio de Salud, pero ellos no se hacen presentes. Entonces yo no sé cuál es la agenda de la ministra de la mujer, porque si ella no se va a preocupar por los niños, ¿quién se va a preocupar por los niños? Así que tuvimos una exposición, estuvimos escuchando diferentes opiniones para esta ley y creemos firmemente que esta ley va a proteger a los más indefensos. La ministra, en este caso, que no está atendiendo el pedido de la Comisión de la Mujer, que prácticamente es de interés público. Sí, yo le diría que en vez de estar haciendo reuniones para poder hacer talleres y para poder seguir haciendo esta participación activa dentro de otras reuniones, pues vea por los niños del país, porque tenemos un alto porcentaje de niños en la calle, niños que venden hasta las 11 de la noche, niños que viven bajo el puente, niños que viven en la interperie. Estamos a puertas de un invierno totalmente frío. ¿Quién los va a rescatar si no somos los seres humanos adultos? O sea, si nosotros como adultos no asumimos la responsabilidad para cuidarlos, ¿quién los va a cuidar? Si muchos de ellos tienen al papá en la cárcel y a la mamá en la cárcel. O muchos de ellos han fugado porque los dejaron con un tío X que les rompe el cuerpo a patadas y los golpean y los hacen esclavos de esas casas. Esos chiquitos no están en un hogar porque quieren, sino porque no tienen a dónde huir. Entonces el gobierno debería tener un plan para poder sostenerlos. Había un tema pendiente también con el ministro de Educación. ¿Se llegó a reunir con el congresista sobre el tema del servicio? Bueno, con el ministro de Educación por lo menos tuvimos la presencia de sus asesores que se hicieron presentes para poder hablar acerca de los temas que nosotros estamos tratando sobre respetar la ley que ya fue totalmente promulgada, que es la ley de quitar el idioma inclusivo de los textos escolares. Aunque él no vino, vinieron por lo menos sus asesores. Pero ahora en esta mesa de trabajo, en esta comisión, ni siquiera mandó un representante en la ministra de la mujer. Eso es lamentable. Es lamentable. ¿Cuándo se la citará próximamente? Vamos a citarla para el día de mañana porque necesitamos, ya sabes que nuestro año termina, así que necesitamos cerrar el punto de los niños y espero que se haga presente. ¿Citando al Ejecutivo específicamente para que se le dé facultades por parte de la Comisión de la Mujer en algún tema congresista? En realidad ninguno porque yo creo que son temas que más bien deberíamos de tratarlos acá en mesas de trabajo y no darles la facultad para que ellos puedan avanzar con una agenda que está totalmente alejada de la realidad de los peruanos. Ellos tienen una agenda, sobre todo el Ministerio de la Mujer, y es el poder poner en todos los lugares, en todas las oficinas, en todos los ministerios, la agenda de igualdad de género, como si fuera lo único que existiera. Y realmente no es lo único que existe. Estamos hablando de una niñez totalmente desprotegida, de niños que van a los colegios sin ventana. Estamos hablando de una niñez que tiene un alto índice de anemia y la ministra solamente está enfocada en igualdad de género. Yo creo que debería despertar a la niñez. ¿Y la continuidad de la ministra que estuvo anteriormente? Sí, anteriormente, Nancy Tolentino y luego la que estuvo atrás. Es como si lo único que ellos han abrazado sea la igualdad de género. Y han dado la espalda al país. Ahora, yo no le entregaría facultades al Ministerio de la Mujer para que pueda hacer, porque sé que lo único que haría es aplicar todo para la agenda que ella maneja. Pero yo estoy segurísima que no trabajaría ni para los niños, ni para los discapacitados, ni para la población más vulnerable.